Si te sientes triste y todo anda mal Debes de ponerte siempre a pensar Que tienes a un amigo en quien puedes tú confiar Tú y yo siempre juntos no nos detendrán Tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará A que tú y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad Tú y yo siempre juntos Sin mirar atrás Esa es la manera de alcanzar la libertad Toma ya mi mano Tienes que confiar Debes de ponerte siempre a pensar Que tú y yo, los dos Amigos por siempre Lucharemos por un lugar Eres alguien en quien confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos Muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Soy tu amigo fiel Sí, yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tengo problemas Y yo también Y no hay nada que por ti no pueda hacer Pues estamos juntos, todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Pues yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo, 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 soy tu amigo fiel Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, fiel amigo Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará Ya lo verás, nunca acabará, es para siempre, no terminará Pues estando juntos todo marcha bien Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!